bueno familia después de un corte comercial que tuvimos volvemos de nuevo estamos aquí de nuevo y quiero recordarles que si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales por favor vayan en este momento a seguirnos nos encuentran en instagram a mí como kevin guión bajo barranco por acá está fabio también claro a mí me puedes encontrar como fabio guión bajo adauco y a mí me pueden encontrar como cámara 2 extinto así es y bueno pues síganos en nuestras redes sociales también recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas como archivo extinto que estamos en facebook estamos en youtube en instagram y en tick tock por el momento no tenemos twitter pero a lo mejor muy pronto vamos a abrir alguna cuenta pero por lo pronto síganos para que estén al tanto de cada cosa que hacemos cada vídeo nuevo que se vaya a estrenar cada investigación cada podcast ustedes se enteren tiempo antes y puedan disfrutarlo justo en este momento que estamos todos juntos y también para que sean partícipes del chat en vivo en el que en este momento está para que nos cuenten todo lo que empiezan a decir empiezan a pensar sobre lo que hablamos este si nos quiere encontrar alguna algún relato paranormal que tengan alguna experiencia paranormal también por favor escríbanola en los comentarios de este vídeo de este podcast para que no se pierdan el chat en vivo y nosotros estaremos leyendo cada una de esas historias porque muy probablemente habrámos también en un podcast hablemos de esas experiencias paranormales precisamente de ustedes nuestros seguidores así que bueno no sé así es pues yo creo que vamos a comenzar a leer un poquito de preguntas preguntas y respuestas de ustedes nuestros seguidores para ver qué es lo que pues qué es lo que quieren saber no qué es lo que ustedes quieren saber si tienen por ahí muchas dudas que ya se han tratado en en vivos que hemos hecho pero que creo que ahorita es el preciso momento para que ustedes puedan escucharlo completamente y muy claro claro a ver qué tienes por ahí para decirnos que vamos a checar vamos a checar mientras checa aquí cámara 2 pues bueno también acuérdense que todos los jueves y todos los domingos a las 9 de la noche tenemos estreno de investigación paranormal para que no se pierdan usualmente todas nuestras investigaciones se dividen en dos partes a veces la estrenamos la primera parte los domingos después los jueves y viceversa pero para que estén bien pendientes de esto y no se lo pierden recuerden todos los jueves y todos los domingos a las 9 de la noche hora del pacífico así es por facebook y por youtube para que no se lo pierdan por favor y bueno pues acá no sé si ya cámara 2 tenga ahí por unas preguntitas vamos a pasar a ello primero está dice cómo comenzó esta idea de abrir un canal haciendo investigaciones paranormales como comenzó bueno creo que si esa es una pregunta que usualmente nos han hecho en otros en otras transmisiones en vivo y que creo que es bastante interesante pero es una historia muy muy larga voy a tratar de resumirla un poquito más corta porque si no aquí nos podemos ir una dos horas cuatro horas quién sabe cuánto pero sin meternos en muchos detalles pues vamos a iniciar no bueno pues esta pregunta la verdad es que me surge un poco de nerviosismo de emoción de cómo les puedo decir me pone me pone muy feliz porque porque a lo mejor muchos de ustedes no han de saberlo pero nosotros desde pequeños porque somos familia aquí va a lo mejor este aclarar a muchas preguntas de ustedes de que si somos primos que son ustedes son amigos que son bueno pues somos primos yo soy primo de fabio adauco y hermano de cámara 2 y igualmente soy primo de fabio y soy de este hermano de kevin así es así que bueno precisamente por eso nosotros les llamamos ustedes familia de archivo extinto porque básicamente ese es el núcleo de nuestro proyecto es como comenzó todo el origen el origen el origen tan increíble de todo esto y que hoy en día de verdad que yo creo que si nos imaginábamos que vamos a llegar a este momento a este punto en donde sí pero no tan pronto yo creo que sí yo sí confiaba mucho les voy a decir porque no es como de no confiar a lo mejor no es por irnos desconfiados pero sí o sea sabíamos que que en cierto modo iba a tener cierto impacto pero al menos yo en lo personal tan rápido no tan rápido lo creí yo ahí difiero un poquito yo sí creía saben familia yo sí creía porque sabíamos que teníamos mucha capacidad mucho talento comenzamos a aplicar muchísima disciplina que creo que esa es una de las cosas que te llevan al éxito si alguien me preguntara o nos preguntara cómo fue que archivo extinto es lo que es la clave del éxito la clave del éxito para nosotros digo puede ser muy subjetiva pero creo que la clave del éxito en lo que nosotros hemos hecho es precisamente la disciplina y la constancia de lo que hacemos en todo proyecto en todo emprendimiento en todo trabajo que de verdad tú quieras sobresalir mi consejo personal es enfoque enfócate ponle disciplina ponle mucha constancia y hazlo no importa si no tienes los recursos o las herramientas necesarias desde un inicio hazlo porque de verdad que te puede llevar a un punto en tu vida en el que te sientas bastante realizado y que muy probablemente ese sea parte de tu bienestar de tu éxito y de tu salud mental ahora que está muy de moda hablar de este tipo de temas este pero sí y bueno me varía ahí un poquito del tema y más que nada eso yo creo que también todo hacerlo de corazón sí completamente hacerlo de corazón que te guste que te apasione que lo hagas con con esa emoción cada vez que lo hagas que nunca se pierda esa chispa yo creo que eso es importante que nunca se pierda yo recuerdo que nos juntamos a ver cada episodio desde que comenzamos y nos veían no les voy a te fuiste demasiado alto que nos veían 30 personas yo me acuerdo mucho se los voy a externar me acuerdo mucho un momento llevábamos no recuerdo muy bien pero creo que ya llevábamos casi el año en el que estábamos haciendo investigaciones en el que subíamos vídeos y teníamos aún después de un año teníamos 10 11 12 15 personas viéndonos en vivo en facebook y les voy a decir una cosa en ese momento todavía no estrenábamos los vídeos como como estreno o sea que tampoco teníamos una estadística como tal en vivo de youtube ahí no simplemente estrenábamos los vídeos no sé si te acuerdas pero estrenábamos los vídeos por facebook en en vivo en el que ustedes podían entrar y chatear en vivo comentar pero en youtube no lo hacíamos y en youtube se subía los vídeos tiempo después una o dos semanas después incluso hasta un mes sí 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 a veces tardábamos muchísimo porque como que le dimos mucha mucha importancia a facebook primero y ya youtube vino después pero de verdad es que yo me acuerdo de ese momento vuelvo a ese instante en donde teníamos de 10 a 15 personas que nos veían y 5 6 o 7 eran familia o eran amigos de verdad de verdad no sé si tú te acuerdas y digo yo lo siempre que veíamos nos emocionamos siempre también ese aspecto de ser agradecidos que así te estén viendo 5 6 10 personas nos emocionábamos mucho y nos poníamos a gritar claro claro nos emocionábamos muchísimo pero en ese momento en el que ya llevábamos muchísimo tiempo yo me acuerdo porque de verdad me quedó muy 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 en mi memoria de que había pasado algo de tiempo y nos seguían viendo las mismas personas que nos veían desde el primer vídeo entonces yo recuerdo mucho en ese tiempo veíamos el estreno en casa de mi mamá este y después yo llevaba a fabio a su casa y me acuerdo mucho que íbamos en el carro a lo mejor te vas a acordar íbamos en el carro y yo me agarré llorando yo me agarré llorando yo solté la lágrima y con muchísimo potencia podría decir sí con muchísimo como les puedo decir sí pues impotencia desesperación de decir porque porque no llega porque no llega a la gente que sé que claro llegamos al momento donde si estamos haciendo las cosas bien y todo porque no avanzamos más más no por así exactamente o sea veníamos de hacer vid de hacer vídeos cada semana en ese momento hacíamos uno por semana pero no fallábamos siempre estábamos ahí hacíamos de todo de verdad para que esto funcionara y no y no y no y no daba no daba no daba no daba este pero gracias a dios llegó el momento en el que empezó a cambiar todo no sé qué fue creo que fueron muchísimas cosas involucradas por ahí pero que definitivamente empezamos a ver un cambio increíble gracias a ustedes yo creo que es la constancia y básicamente si te caes que fue a lo mejor un momento que podría podría decir que nosotros a lo mejor caímos en el aspecto de que nos desmotivó un poquito de decir híjole que nos falta para poder llegar a más gente o que más gente nos conozca no exacto y fue como que esa piedrita en el camino fue esa esa caída y yo nada más les quiero decir que a veces en cualquier proyecto que tengan o en cualquier cosa que les suceda en su vida si te caes mil veces levántate las mil veces levántate más porque como dicen por ahí no si te caes si si te caes mil levántate mil un veces si levántate más veces de las que te caes y yo creo que de eso se trata a veces uno cree que las cosas se van a dar a la primera y no no déjenme decirles que nada te va a caer del cielo nada te va a caer del cielo tienes que luchar día a día tienes que ser constante tienes que amar y hacerlo de corazón con las intenciones correctas yo creo que más que nada será eso la clave del éxito no al menos lo que nosotros nos funcionó claro que sí claro que sí totalmente y hoy estamos muy agradecidísimos con ustedes familia totalmente agradecidos por todo el amor todo el apoyo incondicional que nos dan cada semana en cada vídeo ver que somos de verdad demasiadas personas en vivo que que no me lo creo no me lo creo así sean de pronto muy agradecidísimos con ustedes este y muy felices muy 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 felices de verdad pero bueno volvíamos a la pregunta inicial que nos variamos un poquito pero es cómo inició cómo inició este inició hace aproximadamente dos años dos años y cachito este gran proyecto y inició en base precisamente a eso muchas caídas muchos nos muchos tropiezos mucho falta de apoyo desilusión mucha falta de apoyo mucho a lo mejor realidad que de pronto nos topábamos en lo que hacíamos nosotros siempre fuimos de hacer este bailábamos nos gustaba cantar no cantamos este un poquito y no cantamos mal a rancheras ya con unos tequilas encima ya les vengo cantando unas de chente bien buenas pero siempre siempre hubo ahí por ahí este ese ese esas ganas ese amor esa creatividad que teníamos y bueno pues obviamente intentamos muchísimas cosas por uno por otro lado y bla 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 pero el momento en el que en el que nació extinto fue fue en el momento precisamente en el que yo personalmente caí me caí hasta el fondo de de mi vida podría decir que fue ahí donde toqué fondo yo estaba estudiando fuera de guadalajara somos de guadalajara para los que no saben esto estaba estudiando fuera de guadalajara yo estaba en méxico en df sin mencionar escuelas ni nada pero estaba en una escuela muy buena para mí una escuela en la que los sueños de cierta manera se cumplían o el camino era más fácil no y que después de tener muchas oportunidades y haber ganado esa oportunidad estaba bien confiado estaba bien emocionado y demás pero las cosas no fueron así de simples no fueron sencillas todo se tornó bien diferente y en base a eso en base a esa caída en base a que no resultó bueno nació extinto nació archivo extinto porque porque yo quería seguir haciendo lo que me gustaba que era producir que era hacer vídeos que era crear contenido y yo sabía que fabio mi primo en ese momento aún no se incorporaba cámara dos con nosotros porque estaba un poco más pequeño pero era un bebé era un bebé en un bebé y cámara pero 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 en ese momento yo sabía que que fabio mi primo estaba ahí con muchas ganas con mucha sed de de querer comernos al mundo de querer este ahora sí que la gente nos conociera que conociera que en barranco a fabio adauco que conociera a esta familia que tenía mucho por dar mucho por enseñar mucho por por mostrar y que al momento en el que dije me gusta hacer vídeos me gusta el terror me gusta lo paranormal a fabio también entonces creo que hacemos una mancuerna increíble cada uno tiene sus habilidades diferentes este yo sé todo lo que es la edición todo lo que es la producción por acá por el otro lado también él lo sabe en imagen en diseño gráfico y todo esto entonces creo que en esa manera nos complementamos bastante increíble para iniciar este gran proyecto este gran canal de youtube que era archivo extinto y fue de la manera en la que yo me comuniqué ya cuando vi que las cosas en mi escuela no se iban a dar que había me había salido de mi escuela había dicho no quiero seguir no me siento bien no me siento a gusto no me siento cómodo este parece que no es mi camino por más sencillo que sea bueno yo quiero hacer lo mío quiero que iniciar lo que yo quería hacer por mis propias manos entonces en ese momento nació extinto hablamos fabio yo tuve que evidentemente me tuve que regresar de méxico y me acuerdo que incluso desde méxico yo me comuniqué con él hicimos videollamada elige hoy y sabes que hay un proyecto en mi mente que me está me está me está taladrando la cabeza y que sé que sé que podemos llegar a ser algo grande que podemos este llegar a ser los mejores porque eso siempre no lo hemos llegado a la cabeza que tenemos que ser los mejores y no por ego ni mucho menos pero yo creo que al hacer algo siempre tienes que tratar de hacerlo lo mejor posible y porque no pensar en que puede ser el mejor en lo que haces sabes y a veces el ser el mejor está en tu propia competencia en tu propio yo decir mis límites de ponerte límites romper esos límites romper el miedo el miedo a fracasar yo creo que eso es importante el miedo a fracasar y fue de la manera en la que en la que platicamos en videollamada y yo le comenté como que hacer investigaciones paranormales y grabarlas ir a los lugares me pareció una día súper padre nosotros desde pequeños somos fanáticos empedernidos de lo que es todo el terror las películas de terror básicamente ahora con las investigaciones vivimos en carne propia el terror mente parece que estamos dentro de una película de terror y le dije claro claro que sí con el talento que tiene él con el talento que tengo yo hicimos muy buena mancuerna ahora ya que está cámara 2 el elemento increíble complemento increíble hacía falta algo y lo llenó lo llenó cámara 2 sus fans lo saben y sus fans lo saben todos todos los fans quieren mucho a cámara 2 se dan cuenta de lo que él tiene y qué mejor qué mejor que hacer las cosas como las hemos hecho este y no sé me siento muy agradecido con todos ustedes me siento muy feliz este y bueno pues ahí este resumido un poco la historia de cómo nació archivo extinto así nació volví a guadalajara nos pusimos de acuerdo comenzamos a crear el proyecto como tal como si fuera una empresa este de cero a 100 que necesitábamos cuáles eran nuestras metas que queríamos nuestros objetivos cómo le íbamos a hacer todas las estrategias para poder llegar a ustedes este y demás no y bueno creo que todo ha funcionado de manera increíble de maravilla cómo te sientes tú cámara 2 con todo esto pues la verdad desde que empecé a ver que crecía el canal y crecía me sentía muy emocionado muy alegre porque apoyé el proyecto desde que ellos empezaron que no estuviera yo presente en él pero lo apoyaba a muerte lo apoyaba siempre y lo veía lo veía como espectador él también porque también o sea siendo familia pues todos nos gustó mucho nos gusta mucho quiero comentarles familia que todo el mundo nos tachaba de locos era como decir cómo que se van a ir a grabar a tales horas de la noche a tal lugar tan peligroso pero por qué pónganse a trabajar pónganse a hacer algo de provecho de hecho nadie nos ha apoyado en principio las mano más bien las personas que queríamos que nos apoyaran en un principio no nos apoyaron no fue así y eso no no nos dio un pie a no nos dio pie a poner nosotros este nuestros ánimos por debajo al contrario dijimos hay que pegarle duro y vamos para adelante nos apoye que nos apoyen no exactamente si digo como todo no siempre hay piedritas en el camino o de tractores por así decirlo que de pronto te dicen es que eso es muy complicado es que no se va a poder es que uno de un millón hace eso y le y le funciona y pues la van a ver difícil mejor búsquense un trabajo decente un trabajo normal común como los que conocemos y nosotros decíamos bueno pues es que eso no nos gusta o sea no no hay algo que realmente nos llene que tenga que ver con esto mucho de pensar que si venimos esta vida es para hacer lo que nos gusta no para disfrutar lo que nos gusta y si no pues yo creo que no tiene sentido sin vivir básicamente exacto sí 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 básicamente pero bueno pues básicamente esto fue el origen de extinto muy a resumidas cuentas pero así fue para todos los que tenían esa esa duda esa duda si es pasamos a otra pregunta dice cómo es la convivencia entre fabio kevin y camarados no pues ustedes se han dado cuenta yo creo no yo creo en este podcast lo van a anotar van a ver pues es buena convivencia ya que somos familia más allá de que somos familia nos criamos juntos nos criamos con nuestros abuelos porque pues tuvimos mamás solteras que tenían que trabajar país para sacarnos adelante nuestros estudios y nosotros nos quedamos con nuestros abuelos entonces básicamente pues nos creamos juntos más que mis primos yo a ellos los considero también mis hermanos así que pues imagínense es una convivencia totalmente familiar sí increíble y ustedes se van a ir dando cuenta como en este podcast que de pronto como 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 surge todo pero sí sí no crean de vez en cuando ahí nos peleamos pero como todo como todo todo hermano pues como todos hermanos que de pronto hay se la pues quizás en cámara no me vean de estar hablando mucho y eso pero ya detrás de cámaras estando entre nosotros convivimos muy bien hablamos mucho platicamos y todo y aunque kevin sea mi hermano a fabio lo considero como otro hermano mayor todavía exactamente sí 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 porque aquí vamos a llorar aquí aquí vamos a matar un mito que todos piensan que yo soy el más grande y no soy el más grande vamos a empezar con la edad de ese tema ni siquiera lo ha tocado nadie bueno por favor no sabemos bueno pero yo tengo que abogar por mí yo no soy el más grande pues que se te veas de 40 no es nuestra culpa la barba es el problema lo hace ver más grande es la barba quítenle la barba y es un nenuco algún día me van a ver sin barba algún día y ese día se va a acabar el mundo no es cierto no es cierto pero sí volviendo a lo mismo pues bueno no nos llevamos bien chido fuera de cámaras y demás por ahí estaría bueno que también nos conocieran en el día a día o en el detrás no antes de ir estaría bueno a lo mejor algún día hacemos un vídeo por ahí las anécdotas que vivimos antes de grabar o el que pasa antes el que pasa después no sí pero sí a ver otra pregunta por ahí vamos a ver dice que aparatos utilizan para comunicarse con los entes paranormales ok pues tenemos varios tenemos el spirit talker el spirit box tenemos el medidor de campos electromagnéticos tenemos las varitas de radiestesia y si no me equivoco tenemos la guija que por ahí de pronto pues ese es complicado si no sea algo fuerte son comunicarnos con la guija a través de la guija pero pero no sé si afortunadamente o lamentablemente o un poco de las dos pero una vez después que jugamos la guija si nos han pasado más cosas si hemos tenido manifestaciones más fuertes y no sé cree yo quiero pensar que fue a raíz de eso ustedes buscan las localizaciones o les mandan ubicaciones donde hay actividad paranormal tú puedes responder eso pues mayormente las buscamos o si no las encontramos a veces y pues mayormente no es que nos den un lugar donde hay actividad paranormal sino que en cualquier lugar se puede llegar a encontrar entonces mayormente no depende siempre de la localización si es de pronto si nos dejan por ahí incluso ustedes mismos como seguidores nos han mandado muchos lugares que nos han servido mucho para ir a investigar exactamente sí pero sí como hemos dicho a veces el fenómeno el fenómeno paranormal se encuentra hasta en nuestra propia casa así que pues sí así es pero a veces es complicado porque o son lugares muy lejos lugares en donde es difícil de ingresar o peligrosos que pueden atentar contra nuestra salud exacta persona correcto bueno que sienten en cada exploración al iniciar y al terminar bueno yo personalmente al inicio siempre existe ese nerviosismo y ese miedo por lo mismo porque llegamos a un lugar a veces desconocido el lugar lugares muy lejanos lugares en donde se encuentran este dentro de mucho cerro este bosque donde incluso no hay señal no hay señal entonces eso desde ahí ya te pone nervioso el saber que si te puede si te pasa algo si nos pasa algo este pues es difícil llamar a alguien difícil pedir ayuda no y pues sí claro siempre hay emoción al menos en mi emoción nerviosa nerviosismo y yo creo que eso englobaría muchísimas cosas yo creo que me pasa un poquito diferente a mí al iniciar cuando vamos a grabar me siento muy emocionado como como muy a la expectativa de qué es lo que nos va a pasar porque cada grabación cada investigación es literalmente una aventura nueva y me siento como muy entusiasmado después llegando ya me siento nervioso y obviamente con el nerviosismo el miedo ya después es al final mi sentimiento es como de como de salvación como de ya terminamos bueno también depende mucho que tanto no de actividad paranormal nos haya ido en la investigación si fue muy fuerte si es como de que ya nos vamos a ir pues ya gracias a dios ya nos vamos no y o si hay lugares por ejemplo muy padre la vez que fuimos al panteón donde nos pasó algo muy bonito claro y tuvimos comunicación con con el ente de un niño que nos estaba platicando a través del espiritual que era un niño que él estaba con su familia en el cielo entonces fue algo paranormal pero algo a la vez muy bonito entonces esa vez nos fuimos a nuestras casas con una sensación con una sensación muy tranquila muy bonita entonces yo creo que también es dependiendo cada investigación el tipo de de emoción que podamos tener sí totalmente que ha sido lo más escalofriante que les ha pasado yo creo que lo de la secta sí creo que vamos a coincidir todos en eso sí todos porque 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 atentamos con nuestra vida peligramos estábamos en terreno desconocido en ese momento sin señal sin señal nada de señal eso el acceso y para irse era muy difícil en coche entonces no era como de que vámonos rápido porque era muy difícil no y bueno para los que no han visto ese video esa investigación vayan a verla este la verdad es que sí es una investigación muy fuerte donde nos topamos a una secta o así es lo que a nuestro parecer fue estaban haciendo un ritual parecía que era un tual no sé de qué bueno pues la curiosidad mató al gato ahora sí que esto pasó mucha curiosidad de saber qué estaban haciendo de qué era lo que lo que había ahí por qué lo hacían entonces sí nos cacharon tuvimos que salir corriendo desafortunadamente nos separamos nos ocultamos a Kevin lo llegaron a golpear fue algo muy peligroso y algo tan delicado que cuando vimos el material que habíamos grabado pensamos mucho en si subirlo o no subirlo entonces básicamente hablamos dijimos pues hay que subirlo porque pues la gente se tiene que enterar de lo que nos pasa en realidad no qué sentiste tú cámara dos pues me quedé pensando más en lo que nos podría haber pasado y eso porque en el momento por lo ocurrido tuvimos que reaccionar rápido todos sí a lo mejor no le dimos tanto como se puede decir tanto importancia al miedo en ese momento al menos yo porque porque a mí me agarraron súper rápido o sea a mí me agarró uno de ellos y es que sabes que pasó cada quien corrió por su lado sí cada corrimos por nuestro lado sin fijarnos hacia dónde corríamos porque queríamos ahora sí que salvarnos protegernos no sé sí y bueno por ahí van a pensar pero porque te agarró a ti me agarró a mí porque yo iba con la night shot yo no tenía luz ellos dos tenían luz entonces al momento de correr obviamente ellos ellos ya iban más adelante que yo porque yo estaba más cerca de estos de estas personas tú no veías y yo no veía cuando yo volteé empecé a correr yo no veía y la verdad es que estaba oscurísimo oscuro completamente entonces en una de esas de correr en el fervor de correr entonces yo caí tropecé y fue de la manera en la que uno de ellos me alcanzó entonces a lo mejor en ese momento como dice cámara 2 no no sentí tanto el miedo porque nos empezamos a jalonear y esto que el otro pero una vez que me lo quité y que vi que Fabio no estaba entonces ahí fue donde dije ya valió o sea esto ya valió a mí me ganó mucho la incertidumbre porque yo estaba escondido y ya no escuchaba a ellos dos yo imaginaba lo peor yo imaginaba que ya les habían hecho algo que ya no estaban en el lugar yo ya no sabía si salir si seguir escondido si gritar si no gritar si seguir caminando yo ya no sabía qué hacer porque yo en realidad no supe que era lo que ellos estaban haciendo si ellos estaban ocultando igual que yo o si les habían hecho algo piensa uno lo peor entonces y sin señal no tenemos nada de señal por ahí ahorita que lo que me vino a la mente decían mucho es que eran tres contra dos voy a hacer aquí un paréntesis importante no sabíamos en ese momento no sabíamos si había más personas cabe aclarar eso no sabíamos o sea nosotros vimos a dos personas pero evidentemente si tú llegas a un lugar ves a dos personas que están haciendo algo raro y de pronto te empiezan a perseguir tú no sabes si de pronto te van a salir otras personas o si traen armas o si traen armas o sea porque uno se puede poner al tú por tú y ahí es que los pudieron haber jodido no pero uno no sabe o sea no sabes en ese momento lo que lo que más quieres es salir es salir o sea no quieres tener un encuentro con ellos porque no sabes cómo puede terminar entonces pues claramente lo que a veces uno piensa es que yo si me pasara eso yo voy a actuar de tal manera yo voy a hacer tal y tal y tal como yo por ejemplo a mí me gustan mucho las películas de zombies creo que a los tres nos encantan las películas de zombies y yo siempre digo ay es que cuando si llega a pasar un apocalipsis zombie yo voy a hacer tal y tal y tal y tal y tal cosa pero cuando te encuentras en una situación así o sea cuando ya realmente estás en una situación riesgosa creo que simplemente actúas diferente y no porque quieras o sea actúas diferente porque la situación a veces se da completamente diferente por lo mismo que digo por la reacción rápida a veces haces lo opuesto a lo que pensaste en hacer cuando te pasa esa situación aparte como dije actuamos rápido no supimos qué hacer si fue una situación que nos llevó al límite peligramos muchísimo pero pues gracias a Dios estamos bien estamos aquí la contamos y ahora sí que cada que vamos a grabar siempre guardamos cierto respeto al lugar para que no nos vuelva a pasar otra vez lo mismo exactamente sí completamente pero bueno pues sí así si no han visto esa investigación vayan a verlo familia vayan a verla de verdad está ahí en youtube creo que se llama atacados por una secta satánica algo así algo parecido pero ahí lo van a encontrar es un video muy cortito a los que acostumbran a ver por lo mismo pero bueno pues sí después de eso creo que nos replanteamos mucho si seguir o no seguir y bueno sí seguimos sí claro sí seguimos aquí estamos aquí estamos pero con muchísimo más cuidado y precaución dice ¿tienen pensado en algún momento salir de México Archivo Extinto Internacional? claro por supuesto que sí por supuesto como les mencionábamos siempre estamos en constante renovación traerles nuevos lugares este que la calidad aumente la calidad de las cámaras del audio de hacer un mejor trabajo de investigación traerles los mejores mejores lugares mejores lugares lugares con leyendas este como cuando fuimos a la tumba de la Llorona este por ahí nos falta un lugar importantísimo que es el kilómetro 31 pero que lo estamos dejando este por ahí a un lado pero créanos que sí vamos a ir créanos que sí porque sí es un lugar que al menos a mí me me causa mucha curiosidad y mucha emoción de ir a ver y hablando ya más internacionalmente obviamente que tenemos ganas imagínense ir a a la casa de M.T. Bile a las catacumbas de París la casa Winchester la casa Winchester al bosque de los suicidios en Japón son muchísimos lugares al castillo de Transilvania muchos muchos lugares que por todo el mundo hay vamos paso oposito todavía no podemos hacer un viaje así pero esperemos que muy pronto esperemos que muy pronto estemos en algún otro lugar lo que por el momento pues se puede hacer es viajar por la república para traerles todos los lugares y ya después podemos ir internacionalmente sí como lo acabamos de hacer en este viaje a Monterrey estamos comenzando a hacer eso a salir de pronto unos días grabar varios videos en varios lugares y poderles traer ese contenido a ustedes así es así es qué más dicen por ahí camaradas vamos a ver sí recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales por favor no se les olvide ahora yo tengo por aquí una pregunta dice qué pasa con ustedes después de una investigación paranormal qué pasa bueno pues esa es una pregunta muy muy general no bueno por ejemplo yo cuando terminamos una investigación paranormal que llegó a mi hogar si es como que me quita el sueño dependiendo si la investigación fue un poquito fuerte me quita el sueño es con insomnio este me pega el nerviosismo medianoche la madrugada empiezo a recordar todo lo que vivimos en la investigación básicamente es eso y pues ya nada más me tengo que hacer un tecito o algo así estar un poquito más tranquilo y pues recordar que estoy en mi casa y ya lo que viví en la investigación se queda ahí y yo ya no me traje nada sí 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 y cabe aclarar que también cada vez que terminamos de algún lugar y salimos nos limpiamos con agüita bendita que nos llevamos agua bendita hacemos oración que quiero reclamar al aeropuerto de Guadalajara que nos quitaron nuestra agua bendita quitaron nuestra agua bendita cuando íbamos a viajar a Monterrey y ahí se quedó pero pues bueno tenemos que conseguir pero sí se la quedaron malditos esos bastardos me mintieron y es que yo le dije que era agua bendita para protegernos de los demonios y nada más me quedé se quedaba la chava del aeropuerto viéndome como diciendo este está loco pues básicamente sí es agua bendita sí qué más puede ser sí pues ha sido hialurónico no claro ay ese sí lo necesitan la cara el ácido hialurónico sí sí no sí bueno cada quien pues conmigo después de las investigaciones está viejito ya está viejito bueno perdón decía pues después de las investigaciones conmigo me pasa un poco lo mismo que con Fabio me da un poco de insomnio a veces o sueño sueño pesadillas y no se me quita la cabeza durante como por dos o tres días hasta que ya ya después lo olvido y es cuando ya me pongo mucho más tranquilo y puedo seguir para otras investigaciones sí es una carga de pronto tanto muscular como mental que yo creo que eso es lo que nos ocasiona que nos dé dolor de cabeza no sabemos si eso esté bien creo que ahora me lo estoy replanteando bastante pero sí a mí también me pasa pero últimamente estamos haciendo ricos a los del aspirino sí sí la verdad es que sí duele la cabeza yo creo que también es por el impacto de las investigaciones que a veces nos topamos y todas las emociones que se pasan en un momento porque podemos pasar de estar tristes de estar tristes a estar conmocionados a estar asustados es un cambio muy radical muy claro completamente así es muy fuerte aparte también con las condiciones a veces del clima y demás pues también puede puede por ahí no y déjenme decirles familia que cada investigación terminamos hechos muy grosísimos pues imagínense son lugares sucios lugares donde a veces hay animales muertos basura polvo sin hogar a veces también sí que nos hemos nos hemos topado por ejemplo la de la investigación en la casa del cadáver en la casa del cadáver que se metió un loco no sé qué estaba haciendo no sabemos si salir corriendo escondernos eso me causó mucho miedo también mucho mucho miedo mucho terror lo recuerdo por algo ya no volvimos a esa casa aparte por el antecedente que ya habíamos tenido en ese lugar pero pues bueno es parte es parte pero si quieren que volvamos comenten por favor hashtags vuelvan a la casa del cadáver a lo mejor volveríamos pero con un poquito más de de seguridad quizás que alguien o sea tener a lo mejor más precaución alguien que esté vigilando afuera ¿no? como para si en dado caso alguien llegara a ingresar o incluso la misma policía también la misma policía porque pues tampoco cambiaría mucho digo pasó en esa última vez claro no y ustedes vieron el video que llegó la policía llegó la ambulancia llegaron los bomberos casi casi hasta nos mandaron un helicóptero casi casi obteníamos las cinco estrellas del GT del GT las seis en el San Andreas las seis en el San Andreas así es pero sí sí digo en ese aspecto creo que estuvo bastante bien que al momento de hacer la llamada llegaron a los ¿qué? cinco minutos sí llegaron muy rápido súper rápido y mandaron de todo ambulancia policías judiciales no 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 sí en esa investigación pues no estuvo no estuvo cámara 2 yo me sentía más protegido que el gobernador de Guadalajara pero qué bueno digo qué bueno que cámara 2 no estuvo con nosotros porque si no nos hubiera puesto todavía más nerviosos porque obviamente él es más chiquito como dicen las señoras por algo Dios hace las cosas no la verdad esa investigación yo creo que hubiéramos expuesto mucho a cámara 2 siendo él pues un pequeño porque me quedó muy marcado todavía la casa del cadáver desde pues el video de la ocasión que nos sucedió y la primera vez y de ahí fue donde de hecho por eso mismo ya no lo quisimos llevarla otra vez o sea por lo que nos encontramos y si quería ir si quería ir si si quería ir cámara 2 pero por lo que nos pasó si no lo han visto ese video también vayan a verlo después terminando este podcast vayan a verlo pero este si estuvo estuvo fuerte son nos hemos topado con cosas bien fuertes bien fuertes pero pues eso nos nos arriesgamos eso nos arriesgamos por ahí hay otra si este aquí dice se quedarían a acampar en un lugar lleno de energías si claro que si 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 de hecho por ahí varias veces hemos puesto los retos de los likes para poder quedarnos si ahí en la el castillo de las brujas en el castillo de las brujas está interesante un lugar increíble bastante espectacular y con mucha energía mucha mucha energía yo creo que si yo creo que este año tendremos que hacerlo si quedarnos a acampar en un lugar si yo creo que si sería una experiencia increíble fíjense si si en tres cuatro cinco horas que a veces pasamos en los lugares tratando de obtener la mayor evidencia paranormal hasta ocho horas si a veces hasta ocho horas si es cierto este imagínense pasar toda la noche o sea toda toda la noche no sé qué tanto podría oye pues qué buenas preguntas no como las dos muy interesantes todas y pues es lo último que queda ya se han respondido la mayoría o ya se han repetido si es si pues básicamente ahorita hicimos esta pequeñita sección de preguntas respuestas para todos nuestros seguidores queremos mencionar también que el podcast precisamente lo hacemos para poder invitar a otros personajes de aquí del medio investigadores paranormales exploradores también expertos en el tema paranormal exactamente gente que también tenga buenas historias paranormales que quieran venir a contarnos también completamente abierta la invitación por ahí sabemos que mucha gente tiene su historia paranormal y a veces son historias bien interesantes bien interesantes claro yo creo que todos tenemos una historia paranormal así que va a haber también esa sección donde vamos a estar teniendo invitados que puedan compartir nuestras historias paranormales así es completamente bueno por acá cámara 2 creo que quería enviar unos saludos a ver sí así es pues quiero enviarles saludos a Santiago Gutiérrez Facundo Paredes y Mateo Díaz que son unos amigos míos que apoyaron el proyecto desde el principio ya ya yo también quiero saludar a mi Ceci Valena saludos mi amor y besos y yo quiero saludar a una increíble persona también Jabel le mando un beso enorme y espero que esté pronto aquí contando su historia paranormal como no claro 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 y bueno también recordarles que si tienen alguna historia paranormal algún relato que nos quieran comentar por favor escríbanoslo en los comentarios de este video de este podcast escríbanos absolutamente todo en los comentarios para que no se pierdan el chat en vivo y nosotros poderlo relatar aquí en el en el podcast y también platicar platicar acerca de ello claro y también de los temas principales de los temas a lo mejor de interés que de pronto quieran que nosotros tratemos también escríbanoslo déjenoslo ahí en la bandeja de comentarios y pues bueno creo que y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales personales y de archivo extinto ¿sale? Fabio grita siempre grita mucho perdón perdón chicos es que tengo que acostumbrarme a esto del pod regular mi volumen de voz suelo gritar mucho disculpen disculpen sus disculpen a sus oídos perdón pues muchas gracias chicos por estar aquí acompañándonos en este primer podcast de archivo extinto estar aquí extinguiendo sus miedos saber también lo que ustedes piensan lo que ustedes quieren saber de nosotros en este nuevo proyecto y no queda más que decirles muchas gracias chicos ¿tiene algo para decir? sí sí esperemos que les haya gustado también que lo hayan disfrutado sabemos que a lo mejor este podcast fue un poquito más general fue un poquito más de también de hacer responder preguntas pero pues sí 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 precisamente de esto se trata es el primerito así que esto queda para la historia de archivo extinto así es pero se vienen más se vienen más podcast también se viene por ahí vamos a estar contando en cada investigación que hagamos vamos a estar haciendo como un análisis y un análisis reacción análisis reacción análisis opiniones de lo que sentimos este para que pues se den cuenta de también el sentir de nosotros claro pero pues sí creo que este podcast ha llegado a su fin creo que la he pasado muy bien la he pasado muy a gusto la he pasado de maravilla que te puedo decir mi queridísimo Kevin pues que yo también tío que la he pasado estupendo que la hemos pasado jodidamente de maravilla tío de maravilla tío espectacular espectacular para ahí saludos para ahí saludos a todos los que nos ven de España tío saludotes hasta allá que tenemos bastantes que nos ven allá de España bastantes seguidores de nuestra querida España así es pues sí algo que tengas que decir por ahí cámara 2 pues nada que me gustó mucho haber estado en el podcast lo disfruté pero que lo hayan disfrutado más ustedes porque pues más como una plática entre nosotros para que nos puedan conocer y para que pues puedan disfrutar más de lo que es archivo extinto detrás de cámaras exactamente detrás de cámaras pues bueno les recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales Kevin guión bajo arranco Fabio guión bajo adauco y cámara 2 extinto así es y también sigan en nosotros síganos en todas nuestras plataformas en donde subimos los videos que es Facebook YouTube Instagram y TikTok por ahí archivo extinto porque no se pueden perder ningún nuevo estreno pues bueno esto es todo por hoy les saluda Kevin Barranco de archivo extinto y recuerden extinguir todos sus miedos así es les saluda Fabio Dauco de archivo extinto y recuerden que con nosotros extinguen absolutamente todos sus miedos les habló cámara 2 de archivo extinto y pues solamente me queda decirles que extingan sus miedos así es nos vemos pronto familia en un video más hasta luego hasta luego de archivo extinto Gracias por ver el video.